En Asamblea Extraordinaria se dio la actualización de los Estatutos de la Liga Encarnacena de Fútbol con una nueva denominación. Sí, se aplagó, o sea, tuvimos una Asamblea Extraordinaria que corresponde a la actualización del Estatuto de la Liga Encarnacena en base a la sugerencia de la Secretaría Nacional de Deportes y la APF, y en la cual ya está estipulada la creación de un Club Liga, que en este caso lo llamamos Club Encarnación FC, Jóbal Club Oral, ese es el club, la denominación con la cual se va a participar y se va a competir en la Asociación Paraguay de Fútbol. Y a partir de ahora esto hay que transcribir en una escribanía, hay que llevar a la Secretaría Nacional de Deportes para su aprobación y posteriormente al registro público para su registro, y a partir de ahí hacemos nuestra Asamblea Electiva de las nuevas autoridades de la Liga Encarnacena de Fútbol, y posterior a eso seguimos con el avance de la formación y creación del club, que hoy ya se ha determinado el nombre que va a tener. Y realmente es la actualización del Estatuto que te pide y para poder crear el Club Liga que va a competir el próximo año en Intermedio. Y realmente una historia de esta fecha, yo creo que hay que guardar el último día de febrero, el 28 de febrero del 2023, yo creo que hay una historia más también que se va sumando a nuestra ciudad, a la historia de la Liga Encarnacena de Fútbol, la creación de Encarnación Fútbol Club, por eso le dije un poco a los delegados asambleístas también, la importancia de su presencia y la importancia de tener el sentido de pertenencia hacia la Liga, hacia nuestro club y hacia toda nuestra comunidad. Desde ayer martes se ha conformado el Club Encarnación Fútbol Club o Encarnación FC, donde será el representante para el 2024 en la Divisional Intermedia de la Asociación Paraguaya de Fútbol.